Este día el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dejó sus oficinas en Abrán González para salir a las calles y atender a todas las personas que se encuentran en plantón a las afueras de esta secretaría. Les ofreció mesas de negociación, incluso instruyó a su gente para atender a cada uno de los grupos que demandan atención, incluso de diferentes estados de la República. Mencionó que todos serán atendidos y canalizados para su pronta solución a sus demandas. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla. Gracias.